Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Graciela Díaz, directora de GD Galería de Abasto. Paso a saludarlos. Ya falta poquito para que finalice este año 2021. Siento que fue un año complicado por todo este tema que estamos viviendo mundialmente, aunque lo positivo fue que nos pudimos reunir con nuestros afectos. Estuvimos un poquito mejor que el año pasado. Un poco más relajados. Siempre en modo cuidándonos. El mayor aprendizaje es aceptar lo que nos toca vivir y adaptarnos a trabajar, estudiar, relacionarnos de una manera diferente. A mis amigos, a mi familia, a los artistas que tuvimos la dicha de encontrarnos y compartir tantas emociones, tantos momentos que eran únicos. Creo que van a quedar grabados en el corazón de cada uno porque fueron mágicos esas muestras presenciales, encontrarnos en otras muestras y tendernos la mano fue algo que lo deseábamos con todo el corazón. a mis alumnos que tenemos esas clases maravillosas. Siempre digo que Dios me dio el privilegio de transitar este camino del arte y poder acompañar a gente que está dispuesta a aprender y a compartir todo este mundo que nos pasa a los artistas. Entonces tenemos un toque de locura. Y bueno, acá es un lugarcito donde yo te puedo entender. a mis compañeros de Axon que son tantos. Cuando estaba preparando esto me digo ¡ay! ¿cuántos que son? A los chicos de neuro oratoria que ya hace rato que terminamos el el curso y nos seguimos seguimos en contacto seguimos relacionándonos. Es maravilloso. Es maravilloso el lazo que pudimos crear. A mis compañeros de la formación 570 eso que llevó aquí en el corazón y todos nos quedamos con un pedacito del corazón del otro. Fue algo maravilloso lo que vivimos. En cada en cada momento dejamos nuestras emociones así a flor de piel y lo bueno lo 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 fantástico era que ahí sí que no existían fronteras estábamos a un link de distancia porque nos seguimos encontrando creamos nuestro grupo y seguimos compartiendo este mundo maravilloso que nos tocó vivir. A mis compañeros de la generación 19 que recién empezamos a transitar el camino juntos tratando de ser un gran equipo que seguro lo vamos a lograr porque todos estamos con el convencimiento que del reto que nos toca vivir. A todos muchísimas muchísimas gracias por compartirnos pedacitos de nuestra vida pedacitos de nuestra existencia gracias 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 por abrir su corazón y desde el mío deseo que tengan un año 22 maravilloso que que se cumplan todos sus sueños y damos fuerte porque los sueños se hacen realidad yo soy una convencida que los sueños se hacen realidad hay que pedir con mucha fuerza con mucha fe con con mucha actitud de que sí que va a pasar y pasa tenemos 12 meses y un lienzo inmenso ahí podemos empezar a pintar nuestra mejor obra si no nos gusta volvemos a pintar volvemos vamos venimos pero en 12 meses ese lienzo tiene que estar cubierto de espléndidos colores con mucha luz con mucha fuerza y como dije anteriormente la mejor obra la de nuestra vida que nuestro creador nos ilumine y nos colme de bendiciones los quiero mucho le mando un beso inmenso hasta siempre la de nuestra la de nuestra y nos a la de nuestra ley Gracias.